Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Ujibar y hoy empezaremos una serie de videos sobre cómo combinar correspondencia en Word 2016. En el link de abajo les estaré compartiendo esta carpeta que contiene dos archivos. Para nosotros comenzar con el tema, debemos tener dos elementos esenciales. Uno, la fuente de datos y dos, el documento en el cual se va a trabajar la combinación. Bueno, en primer lugar vamos a abrir el origen de datos que tiene por nombre el liste de pedidos. Y lo que vamos a observar es que esta base de datos comprende ocho columnas las cuales nos van a ayudar hoy en la combinación de correspondencia. Quiero que observen que la columna, la cabecera, está empezando en la fila 8. Si nosotros tenemos una base de datos empezando desde la fila 1, pues no tendríamos problema al guardar y la combinación se realizaría sin ningún tipo de problema. Pero como ahora tenemos una base empezando de la fila 8, es preferible asignarle un nombre de rango. Esto lo logramos con la combinación de teclas control asterisco. Seleccionado todo, nos ubicamos en el cuadrito de nombres. Y es ahí donde nosotros asignamos un nombre para la tabla. Voy a colocarle por acá, clientes, y debo presionar enter para la asignación correcta. Lo siguiente que voy a realizar es simplemente guardar el archivo, porque ya tiene un nombre dado. Lo cerramos y procedemos con el documento. En el documento, a lo que quiero situar textualmente es que yo he colocado estos nombres en negrita, que corresponden casi parecidos a los mismos nombres que tengo en la lista de Excel. Esto lo realizo para poder tener un orden específico de qué campo quiero que se coloque en dicha parte. Cabe recalcar que cada uno puede colocarle los marcadores que uno desee. Puede colocar comillas, puede colocar paréntesis, eso ya queda en cada uno. Bueno, entonces ingresamos a la ficha correspondencia, y vamos a observar que la mayoría de los comandos están desactivados. Esto ocurre porque nosotros debemos indicarle qué tipo de documento es con el cual quiere iniciar. Damos un clic al comando iniciar combinación de correspondencia, y vamos a elegir cartas. Lo normal es que siempre se elija cartas cuando nosotros escribimos documentos. Damos un clic, y lo que va a ocurrir es un simple pestañeo. Este pestañeo nos da la indicación de que nosotros podemos continuar con el segundo paso. Damos un clic al comando seleccionar destinatarios, y vamos a observar que tenemos tres comandos, los cuales para nuestro ejemplo es usar una lista existente, que viene a ser el archivo que tenemos guardado en la carpeta recursos. Le doy un clic, y me va a pedir el archivo. Me ubico en escritorio porque yo lo tengo ahí, ustedes cuando lo descarguen lo guardarán donde ustedes deseen. Abro la carpeta recursos, y abro el archivo lista de pedidos. Observen cómo es que me salen dos elementos. Pedidos, que era el nombre de la hoja, y clientes, que es el nombre de rango que yo le acabo de asignar a ese conjunto de datos. Un detalle, acabamos de indicar que yo puedo utilizar la lista de pedidos siempre y cuando mi lista de datos hubiese empezado en la fila 1. Como mi rango empieza en el 8, es por eso que yo asigno un nombre. Entonces doy un clic en clientes, doy un clic en aceptar, y ahora sí observo cómo los demás comandos se acaban de activar, porque ya tengo una conexión con la fuente. Muy bien, luego de esto, procedemos a verificar los campos combinados. Nos ubicamos en el grupo escribir e insertar campos, y damos un clic al comando insertar campo combinado. Y vamos a darnos cuenta que aparecen los campos que se encuentran en la lista en Excel. Entonces, nuestro trabajo ahora es reemplazar cada marcador con el nombre negrita con el campo que tenemos en la lista. Empezamos. Seleccionamos nombre del cliente, y lo que hago es reemplazarlo por nombre del cliente. Luego, observen cómo es que cuando uno coloque un campo, todos los espacios se borran. Simplemente para ajustarlo, uno presiona el salto de línea, el Enter, y aparece sin ningún tipo de problema. Luego, selecciono número de pedido, y lo reemplazo con su campo correspondiente. Lo mismo haré con ciudad, luego con país, luego fecha de envío, y así consecutivamente cada uno. importe, compañía de envío, un espacio, siempre es bueno, acá también, luego no hay ningún problema, acá también podría ser, y el último que me falta es vendedor. Muy bien, con este último campo combinado, yo ya podría ver, cómo es que los datos se van a mostrar. Tenemos un grupo que se llama, vista previa de resultados. En este grupo tenemos un comando que se llama, vista previa. Si nosotros damos un clic, observemos cómo es que nos sale, el primer registro de la lista en Excel. Nosotros podríamos utilizar los botones de navegación, podemos ver el segundo, el tercero, el último, regresar unos cuantos, o ir al inicio. Muy bien, como ya hemos visto que sí está correctamente, desactivo el botón, y para finalizar, simplemente me ubico en el grupo finalizar. Doy un clic en finalizar y combinar, editar documentos individuales, me indica cuáles son los registros que quiero combinar, le digo que todos, doy aceptar, y automáticamente vamos a ver a continuación cómo es que se genera un nuevo documento con los 150 registros que teníamos en Excel. Ahí está. Pues simplemente podríamos corroborar en la parte de la barrita de estado, página 1 de 150. Si desean, proceden a guardar el documento, pero quiero hacer una aclaración. Cuando uno realiza una combinación de correspondencia, aún queda la plantilla para poder reutilizarla. Y si tú deseas, más adelante, aumentar el origen de tu fuente, o cosas parecidas, tienes que tener los dos archivos juntos. Es decir, si yo este archivo lo cierro, guardo, tengo que tenerlo siempre junto a la carpeta del origen, porque luego cuando lo quieras volver a abrir, te pueden salir algunos errores. Bueno, eso fue todo por hoy, y si te gustó el video, dale un like y suscríbete para más contenido. Gracias.